¿Qué es la bicicleta ciudadana? Hoy se realizaba una bicicleteada ciudadana en el marco del Día Mundial sin Auto, que fue el 22 de septiembre. La idea era promover otros medios de transporte más sustentables, más respetuosos, y hacerlo poniendo en práctica también un hábito saludable, como es salir en bicicleta, recorriendo las calles de la Villa Tunumaya, y poder disfrutar y promover. Como decimos a veces, en distancias cortas, hasta 10, 15 kilómetros, uno puede moverse tranquilamente con la bicicleta. Decidimos armar esta bicicleta, un rural bike muy tranqui, que tiene un circuito bastante tranquilo para que lo puedan hacer cualquiera, los grandes, los chicos, y bueno, que disfruten, que disfruten un poco la naturaleza, y el circuito que se hizo inicial es de 15 kilómetros, hay otro circuito más largo, que es de 40, que hay otros chicos que esos son los que se han ido hacia el oeste, están en la zona de la ripiera. Hola, soy Sebastián Orozco, y vine a competir acá al Parque Nativo, la bicicleteada, así que, no sé, me gustó, y ahí le he dado el paso con mi amigo. Bueno, yo soy Benjamín Ramón, también he venido a competir acá al Parque Nativo, muy buena experiencia, muy bueno para golerlo así, y muy cansado. Hola, yo soy Nieves Antonio, y muy lindo venir acá, primera vez que vengo en bicicleta hasta la valle, muy lindo todos los tres juntos, muy lindo después de todo. Acá que armamos, armamos un pequeño circuito de habilidades, la intención es que se sumen no solo los grandes, sino también los chicos, e ir introduciéndolos en el mountain bike. Bueno, tenemos un puesto de hidratación, le estamos dando fruta a los chicos, y bueno, que pasen un lindo momento, que disfruten el día, que disfruten el lugar, este, la valle, siempre están para recibirlos a todos, así que, más que bienvenidos. Bueno chicos, vamos a hacer un pequeño sorteo entre los concurrentes. ¡Vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!